Si no fuera por tu querer Yo ya me hubiera muerto Porque es la única razón Que yo viva contento Te regalo mi vedallón Para darle de recuerdo Porque hoy yo tengo que partir Yo te sigo queriendo Te juro vida mía Que he sido muy sincero Espero a mi regreso Encontrar lo que quiero Te juro vida mía Que he sido muy sincero Espero a mi regreso Encontrar lo que quiero Desde Caca James Frank Jajaja Si no fuera por tu querer Yo ya me hubiera muerto Porque es la única razón Que yo viva contento Te regalo mi vedallón Para darle de recuerdo Porque hoy yo tengo que partir Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Te juro vida mía Que he sido muy sincero Espero a mi regreso Encontrar lo que quiero Te juro vida mía Que he sido muy sincero Espero a mi regreso Encontrar lo que quiero Encontrar lo que quiero Música 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 ¡Gracias!